El partido republicano dice que la votación de Schumer fallará. Los republicanos del Senado están sellando que no va a aceptar avanzar en un paquete de infraestructura bipartidista reducido si el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, demócrata por Nueva York, sigue adelante con su plan de forzar una votación el miércoles. Charles Schumer ha dicho que el Senado votará el miércoles para comenzar el debate. Pero los senadores republicanos dijeron el lunes que los republicanos retendrán su apoyo, lo que evitará que el Senado obtenga 60 votos necesarios para desencadenar el debate sobre las propuestas bipartidistas de 8 años y 1.2 billones de dólares. A los demócratas les preocupa que los republicanos estén tratando de agotar el tiempo en las conversaciones sobre el proyecto de ley. Lo que dificulta que los demócratas aprueben un paquete separado de 3.5 billones de dólares que esté relacionado con las conversaciones. Pero los republicanos dicen que el proyecto de ley bipartidista aún no se ha redactado y Charles Schumer está acelerando el proceso. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, dijo el lunes que los republicanos no votarán para proceder con el proceso de ley de infraestructura hasta que los negociadores bipartidistas lleguen a un acuerdo final y publiquen el texto legislativo. Necesitamos ver el proyecto de ley antes de votar para aprobarlo. Creo que es bastante fácil de entender, dijo a los periodistas después de abandonar el Senado. Presionado nuevamente sobre si su caoscus votaría para derrotar una moción para comenzar el debate, Mitch McConnell repitió. Creo que necesitamos ver el proyecto de ley antes de decidir si votar o no. El senador Susan Collins, republicana por Maine, un miembro clave del grupo bipartidista, dijo el lunes que el trabajo para finalizar el proyecto de ley probablemente no estará terminado para el miércoles. Susana Collins le dijo a un periodista que Charles Schumer debería suspender la votación de procedimiento del miércoles porque el grupo bipartidista no podrá concluir su trabajo en los próximos dos días. Los demócratas señalan que los republicanos han estado dispuestos a iniciar debates antes, incluso si aún se está elaborando la legislación. 37 republicanos votaron para proceder en la ley de fronteras sin fin, legislación que el Senado aprobó el mes pasado para manejar la competitividad de Estados Unidos con China. El 17 de mayo, aunque aún no se había agregado componentes importantes a través de una enmienda sustitutiva. Pero los asesores republicanos dicen que el paquete de infraestructura bipartidista es un proyecto de ley mucho más importante. Un asistente del partido republicano dijo que la votación de Schumer de forjar la votación de procedimiento el miércoles ha cabreado a la gente y está forzando el asunto antes de que esté listo. Esto es algo que es mucho más sustancial que eso, dijo el asistente sobre el proyecto de ley de infraestructura bipartidista en comparación con la moción para proceder en la ley de fronteras sin límites de la primavera. El asunto dijo que no se espera que los senadores republicanos voten para comenzar el debate del proyecto de ley, si todavía están trabajando en él. Los asistentes dijeron que habría una imagen más completa de qué esperar después de que los líderes republicanos de Senado celebren su reunión semanal el lunes por la tarde y otros legisladores tengan tiempo para hablar cara a cara con el Senado. El último atraco es una disputa sobre una propuesta para proporcionar 40 mil millones de dólares al servicio de impuestos internos para reforzar la aplicación del cumplimiento tributario que se estimó en ingresos netos de 100 mil millones de dólares para ayudar a compensar el costo de gastos de infraestructura. Los republicanos conservadores se rebelaron contra la idea de la última semana, presionando a los senadores republicanos moderados del grupo bipartidista para que se apartaran de ella. Ahora parece que la forma propuesta de pagar se eliminará del proyecto de ley, pero esto deja a los negociadores en la difícil posición de encontrar 100 mil millones de dólares de otra fuente de ingreso. Otra opción sería reducir el costo total de la factura, que es estimada a 1.2 millones de dólares en 8 años o 973 mil millones de dólares en 5 años. Los gobernadores republicanos señalaron durante el fin de semana que no están listos para votar sobre el inicio del debate en el Senado el miércoles, a pesar de que solo quedan tres semanas en el periodo de trabajo antes del receso de agosto, que está programado para comenzar el 6 de agosto. El senador Rod Portland de Ohio, el principal negociador republicano, dice que el grupo bipartidista está trabajando en los detalles finales y ha rechazado lo que él llama la fecha límite arbitraria de Schumer. Vamos a presionar tan fuerte como podamos, volvemos a trabajar todo el fin de semana y eso es importante, es importante que lo hagamos porque es un asunto urgente, pero no deberíamos tener una fecha límite arbitraria que obliga a estos procesos, dijo Portman en State of the Union de CNN el domingo. Schumer está presionando al grupo bipartidista para que se acepten avanzar la semana con la propuesta de infraestructura de 1.2 millones de dólares porque quiere que el Senado también adopte y apruebe la resolución presupuestaria antes de que el Congreso salga de vacaciones para un receso prolongado. Otro negociador clave, el senador Bill Cassidy, republicano por Luciana, dijo el domingo que no votará para proceder con un proyecto de ley fantasma aprobado por la Cámara que se usaría para aprobar un acuerdo de infraestructura bipartidista en el Senado si los negociadores bipartidistas no han finalizado su acuerdo. ¿Cómo puedo votar por la cláusula cuando el proyecto de ley no está escrito? Cassidy preguntó en Fox News Sunday a Christopher Wallace. Cassidy también dijo que él y sus colegas necesitan un poco más de tiempo para hacerlo bien. El senador de Luciana se quejó de que el líder del Senado y la Casa Blanca no han estado dispuestos a hacer suficiente concesiones para ayudar al proceso. Necesitamos que el líder del Senado, George, y la Casa Blanca trabajen con nosotros. En este momento puedo decirles francamente que no lo han hecho, dijo Cassidy a Fox. Estamos cumpliendo con un plan de 3.5 billones de dólares. Quieren todo lo razonable de su lado, no ayudarnos. Nuevamente podremos aprobar esto. Simplemente no necesitamos fallas programadas. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Valeu! Gracias. Gracias.